Hoy en... MATEMÁTICAS EN UN MINUTO LA INTEGRAL DE RIEMAN Tengo una curva cualquiera y necesito ser capaz de calcular el área que encierra con respecto al eje OX entre ciertos límites. Este problema lo plantean los egipcios unos mil años antes de que Eudoxo, un griego que no conocen ni en su casa, tuviera una idea genial que me ayudó mucho. Hola, soy Riemann y aunque Newton y Lefnitz descubrieron el cálculo infinitesimal hace unos 150 años, soy yo quien va a formalizar la definición de integral. Vamos a dividir el intervalo de integración en dos trozos iguales. Puedo hacer rectángulos con esas bases y les puedo calcular el área. Esto aproxima el valor de la superficie que buscamos. Vamos a utilizar una anotación más formal y vamos a ir dividiendo el intervalo AB en cada vez más trozos. Un momento, ¿a qué me suena esto? LA EXAUCIÓN DE EUDOXO Cada vez aproximo mejor el área delimitada por la curva. El caso límite nos proporciona el valor exacto de la superficie y nos define de paso la integral que llevará mi nombre.